Cayó una banda dedicada al tráfico de pacto. Los detenidos son 8 hombres y una mujer de nacionalidad peruana. Operaban en Santelmo, Constitución y Recoleta. Les incautaron droga y precursores químicos para la elaboración de 7.000 dosis. Utilizaban como modalidad delictiva, utilizaban para distribución dos autos, uno de ellos de alta gama, un vehículo Audi, un A3 y una EcoSport. Eso para la distribución en la zona de Barrio Norte y Recoleta.